¡Largaron! En busca del puntero, a varios cuerpos de esto queda el competidor número 4, van a pasar ahora por los 500 metros y continúa la lucha por la vanguardia, el 8 con el 10, el 10 con el 8, varios cuerpos, tercero queda el 12, pisaron los 500 metros, siempre el 8, pequeña ventaja sobre el número 10 y se aprestan los competidores a hacer el ingreso a la recta final, últimos 400 metros para el disco, reñida, lucha por la vanguardia, el 8, pequeña ventaja sobre el 10 que insiste en busca del puntero y ya domina las acciones, comienza a tirar ventaja, tercero varios cuerpos queda el 12, último 250 metros para el disco, siempre el 10 firme en la vanguardia, va estirando, ventaja sobre el 8 que llega en el segundo lugar, a varios cuerpos queda el 12 del fondo del área, topedad del 3, el 2, topedad del número 9, 120 metros para el disco, el 10 firme en la vanguardia, varios cuerpos, ventaja sobre el 12, el 2 que dirime en el segundo lugar, pocos metros para el disco, 10 con ventaja sobre el 2 que fue en el segundo lugar y cruzaron el disco.